3 de noviembre, día de mi cumpleaños. Se me había olvidado. Bueno, pues a celebrarlo. Pedir un deseo, que John Baye, el nuevo presidente, los dé papeles a todos para ya no celebrar mi cumpleaños a solas. Este es el sueño americano. Para mí yo creo que sí es el sueño americano. Nunca soñé que iba a celebrar mi cumpleaños.